La representación legal de la organización soriana rindió declaración ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la FEPADE respecto a la denuncia por la presunta Comisión de Delito Electoral Federal. La Fiscalía Especializada de la PGR informó en un comunicado que la representación social federal citó desde la semana pasada al apoderado legal de dicha organización comercial, quien rindió este lunes su declaración ante el Ministerio Público. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que se solicitó al apoderado legal de la referida organización documentación e información necesarias para integrar la investigación correspondiente por presuntos delitos electorales. La Procuraduría General de la República destacó que el Ministerio Público de la Federación continúa recabando elementos para integrar la averiguación. Para México Explorer, Luisa María Pini.